Continuamos aquí en Deporte Caliente y continúan los juegos de preparación alrededor del mundo. Estados Unidos superó a una muy complicada selección turca. Así rodó el balón. Revisemos lo que ha sucedido. Estados Unidos recibiendo a Turquía, partido de carácter amistoso. Ahí está Fabiana Johnson del equipo norteamericano para conseguir el 1 por 0. Ya en la parte complementaria, Kleym Denzi iba a estar ahí muy atento a esta serie de rebotes para apuntar el esférico. 2 por 0. Se marcaría penalti en favor del equipo turco. Más adelante, ya en las postreverías del encuentro, ahí está la mano clarísima y llega para cobrar de manera extraordinaria. 2 por 1 la victoria de Estados Unidos. Mientras que Camerún, rival de la selección mexicana, enfrentó en partido amistoso a Alemania. Apareció Samuel Eto'o al 62 para el 1 por 0. Después Thomas Müller para los alemanes. Al 66 conseguiría el empate. Vendría Andrés Schurle para los alemanes, el 2 por 1. Y finalmente Maxim Choku-Moting para los cameruneses. Conseguiría ya muy cerca del final el empate a dos goles. Gran resultado para Camerún. Vamos con otro rival de México, precisamente Croacia. Y ahí estaban los croatas abriendo el marcador cortesía de Iván Perisic al 15. Perisic caiba el gol y ahí está el gol. ¿Es como Sergio Perisic también sería si fuera croata? Podría ser, ¿no? Pues el mismo Perisic le dijo, espérense todos. Aquí el 2 por 0 y estaba ganando fácil el cuadro croata. Sin embargo, en tiro de esquina, igual que la selección azteca, que también le cuesta mucho trabajo en los tiros de esquina. Ahí me los vacunaron, ya no fue suficiente. 2 por 1, Croacia le pegó. Mientras que Italia e Irlanda empataron a cero goles, pero la noticia fue esta jugada. Ricardo Montonido sufrió fractura de tibia y se pierde el Mundial. Lamentablemente se tiene que despedir de la posibilidad. Este hombre importantísimo en el esquema táctico de la escuadra Azzurri. Y vamos con más partidos de preparación. Colombia enfrentando a Senegal. Teófilo Gutiérrez al 11 para los colombianos, el 1 por 0. El 2 por 0 fue de Carlos Batal, 45. Musa Conate para los senegaleses, el 2 por 1 al 47. El empate fue de Sheik Ndoye al 52. Tarjeta roja para Ibrahim Azeek de Senegal. Y así queda el marcador, 2 por 2. Y mientras tanto Holanda también hacía de la suya. Sante gana en casa. Nada más uniforme espectacular por parte de los holandeses. Buena jugada Robin Van Persie. El 1 por 0, una jugada espectacular que comenzaba precisamente Argen Robben. Y ahí estaba la anotación de Van Persie después. Un centro pasado que alcanza a medir de manera correcta. Sin embargo, sale desviado. Otra llegada más por parte de los holandeses. Erráticos de frente al marco. Sin embargo, lucieron espectaculares. 1 por 0 ganó Holanda a gana. Y Suecia, que no irá al Mundial, recibiendo al conjunto de Bélgica. Aquí vemos la primera anotación. Romelu Lukaku. Así la coloca inalcanzable para el arquero. Remate de cabeza de Ola Toibonen, que pasó cerca del palo derecho. Y después aparecería Eden Hazard para conseguir el 2 por 0. Remate de Kevin Ruin al post izquierdo. Ahí la victoria de Bélgica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!